Requiere, en efecto, fortalecer la posición del Ministerio Público de cara a enfrentar estas investigaciones muy complejas de gente con mucho poder. Muy buenos días, Nicolás. Gusto de saludarte. Primero, ¿quién es Liz Patricia Benavides Vargas? Porque a diferencia de lo que ocurre en otras oportunidades, sale su nombre, es nombrada y hasta ahora no he escuchado ningún cuestionamiento ni ninguna puesta en duda de su trayectoria y de sus calificaciones, lo cual en el Perú resulta sorprendente, ¿no? Sí, es verdad, Nicolás. En el Perú, finalmente, todo se sabe y hasta el día de hoy no ha sido difundida ninguna información que pudiera generar sospechas sobre el perfil profesional, la integridad y la idoneidad de la nueva fiscal de la nación. Además, el hecho de que un nuevo organismo, el que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia, haya realizado esta elección es también una garantía de que la elección ha sido correcta. Ahora, ¿cuáles son los retos que tiene la fiscal Benavides al frente? Porque hemos pasado por momentos muy complicados y seguimos pasando por ellos, ¿no es cierto? Es decir, tienes la investigación del caso Lava Jato, tienes la investigación del caso de los Cuellos Blancos, tienes la investigación sobre los dinámicos y todo lo que tiene que ver con Vladimir Serrón, tienes las investigaciones sobre todos los expresidentes, ¿no es cierto? Y ahora se ha sumado la investigación al presidente Castillo. Para empezar por esto último, ¿cuál se prevé que será la actitud de la fiscal Benavides con respecto al tema de la investigación de Castillo? Porque claramente, es decir, entre Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez hubo una diferencia. Zoraida Ábalos dijo, vamos a abrir la investigación, pero cuando termine su mandato. Pablo Sánchez dijo, no, vamos a abrir la investigación ahora. No vamos a esperar cuatro años, ¿no? O cuatro años y medio. Sí, lo que se espera es que la nueva fiscal de la nación continúe la misma línea de trabajo ya abierta por el anterior fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Recordemos que la disposición fiscal que dispuso la ampliación de la investigación en fase todavía preliminar, hay que decirlo, contra el presidente Castillo, seis congresistas en funciones actualmente en el Congreso y varios otros actores, entre ellos un exministro, fue una disposición muy seria y muy bien fundamentada, con un enfoque distinto, pero legítimo, de la intervención del Ministerio Público. Así que no podría advertirse un escenario adverso a ese enfoque, sino todo lo contrario, un escenario que continúe en esa línea. Y ampliando los temas, los otros temas que la nueva fiscal de la nación tiene que enfrentar, bueno, requiere en efecto fortalecer la posición del Ministerio Público de cara a enfrentar estas investigaciones muy complejas de gente con mucho poder, tanto en lo político como en lo económico, y que está siendo objeto de investigaciones que nunca antes se habían dado, por lo menos en esta fase después de la recuperación de la democracia. Claro, ahora un tema espinoso es el de los cuellos blancos, ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo que el fiscal Eliseo Fernández Alarcón, que es el responsable del equipo que está investigando el caso Cuellos Blancos, le han abierto en la Junta Nacional de Justicia un proceso, por la manera como ha conducido esta investigación en asuntos muy puntuales. Pero ahí están pasando cosas raras. El caso Cuellos Blancos empieza como una investigación de narcotráfico. Y la pregunta que seguimos haciéndonos hasta ahora, ¿qué pasó con eso? O, por ejemplo, los vínculos que tenían diversos miembros del sistema de justicia, tanto de la Fiscalía, pero sobre todo del Poder Judicial, con toda esta red, ¿no?, de los llamados hermanitos, esta cadena de favores, de venta de resoluciones judiciales, de tráfico con resoluciones judiciales. Y en determinado momento incluso la vinculación entre los Cuellos Blancos, el Consejo Nacional de la Magistratura y las operaciones políticas, por lo menos de fuerza popular, ¿no?, que se conjugaban y que se interrelacionaban. El problema es que la investigación sobre este asunto parece no avanzar e incluso se han cometido barbaridades, ¿no? Mandar e intervenir teléfonos de personas que, ¿no es cierto?, no eran parte de la investigación, ¿no?, decisiones de esa naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué debería pasar, por ejemplo, con, no sé si tú has estado siguiendo, Antonio, el caso de los Cuellos Blancos, pero ahí tendría que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio de rumbo en esa investigación. Tú has descrito, Nicolás, muy bien los más importantes desafíos que enfrenta ese caso. El caso de los Cuellos Blancos del Puerto es uno de los más, casos más serios en términos de captura de partes, por lo menos, del sistema de administración penal de justicia por parte de una o varias organizaciones criminales. La investigación demuestra la vinculación, la relación que hay, además, entre esta organización criminal o varias suborganizaciones criminales con actores políticos muy importantes. Tú has mencionado los partidos políticos que han estado o están involucrados. Lo que no debiera pasar en ese caso es que el caso quede en la impunidad. Seguramente, en este momento, hay una serie de problemas muy concretos y específicos, pero la idea central es que el Ministerio Público pueda llegar a construir un caso sólido, pueda llevarlo a juicio y pueda lograr la condena, por lo menos, de los más importantes actores políticos, los, por supuesto, los propios exmagistrados, empezando por ese señor que está a punto de ser extraditado de España, y otros fiscales, jueces involucrados, y, por supuesto, una serie de actores privados que también intervinieron en este caso. Después de la captura del Poder Judicial durante el régimen de Fujimori, esa es la segunda captura más o intento de captura más importante del o de sectores del sistema penal de justicia por parte, nada menos que del crimen organizado. No, claro, y el momento en que se encuentra con la política, porque esa, es decir, hay un momento en que hay una famosa reunión en un estud, donde se reúnen los miembros del Consejo de la Magistratura, el congresista Reate, que era el nexo de fuerza popular, no es cierto, ahí hay un contacto, y el problema es que estaba María Zavala ahí, ¿no?, que hoy está en la Junta Nacional de Justicia, que es, por ejemplo, uno de los temas que ha quedado pendiente, ¿por qué ese tema no se investigó en su momento y se fue más riguroso? O el tema de Samira Budayev, o sea, ahora resulta que Samira Budayev le ponía hasta servicios sexuales al señor Walter Ríos en su estud, y por supuesto todo era a cambio de favores judiciales, y el caso nunca se incluyó en la investigación, o sea, ahora que Samira Budayev está envuelto en un escándalo, recién se empieza a hablar de un tema del que se debió hablar hace año, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas raras, Antonio, en esa investigación. Concuerdo totalmente, Nicolás, pero yo creo que hay que estar atento al desarrollo de la investigación, sobre todo me parece que estamos identificando algunos de los problemas que tienen que ser resueltos, como es la relación o la intervención cada vez más grande de organizaciones criminales en el sector de justicia. Debo decirte, Nicolás, que este caso, los Cuellos Blancos del Puerto, así como el anterior de la captura de todo el sistema de justicia por la dictadura fujimorista, no surgen de la noche a la mañana. Es parte de un proceso gradual de deterioro del sistema de justicia que llegó a la cúspide en estos dos casos. Pero esto nos debe llevar a la reflexión y nos llama la atención respecto de la importancia de continuar con la reforma del sistema de administración de justicia. Hay mucho trabajo que hacer y hay marchas y contramarchas. Es decir, tú has señalado algunos de los elementos preocupantes en la composición de la Junta Nacional de Justicia, pero la idea es avanzar en lo posible hacia la consolidación de instituciones democráticas y ese es el gran desafío que tiene el Perú en el contexto del Bicentenario. Y es el desafío inmediato, por supuesto, de Luis Patricia Benavides. Antonio, muchas gracias por atendernos.